Habay, Morel. Elvira es lingüista, ensayista, narradora, poeta visual. Ha sido editora de las revistas Afro-Hispanic Review and Furman 217. Actualmente es candidata a doctorado en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Vanderbilt. Ha publicado entrevistas, testimonios, artículos y poemas en varios volúmenes y revistas, y su libro de poesía y narrativa, Soledades, la isla de Prometeo. Ok, te doy la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Kelly, por tu presentación. Avísame si puedo compartir mi pantalla. Sí, debes tener esa autoridad. Ok, perfecto. Entonces dame un segundo. Coméntenme si pueden ver mi presentación. Perfecto. Ok, perfecto. Voy a poner esto acá. Voy a minimizar, si me permiten, acá. Entonces, mi ponencia se titula La vacuidad germinadora vacuada en tres tristes tigres de Guillermo Cabrera Infante. Transcurría el año 1901 cuando Fernando Ortiz recibía en Madrid el título de abogado. Tendría el encargo de comentar el monográfico La mala vida en Madrid de estudio psicológico de 1901 de Constancio Bernaldo de Quirós y José María Llanes Aguilaniedo. Acá establecería una comparación entre las ampas española y cubana. En dicho contexto, introduce a los ñáñigos de La Habana, sobre quienes solo conocía algunas noticias recogidas en el libro de José Trujillo y Monagas, Los criminales en Cuba, de 1882, y una muestra de la cultura material en la colección del Museo de Ultramar de Madrid. La sociedad abacuada, cuyos miembros son popularmente conocidos por ñáñigos, es una agrupación de carácter ritual mutualista, cuya datación aproximada desde mediados del siglo XIX. Es una organización homosocial masculina y fue creada por los descendientes de los esclavos carabalíes en Cuba. Ortiz dedicó al estudio de la cultura afro-cubana más de 50 años. Publicaría diversos estudios sobre raza negra en la isla. Antes de la circulación de Tres tristes tigres de Guillermo Cabrera Infante en 1967, ya habían visto la luz dos versiones de Los negros brujos de Ortiz en 1906 y 1917, respectivamente, así como Los bailes y el teatro de los negros en el folclor de Cuba de 1951 y Los instrumentos de la música afro-cubana de 1952. Lidia Cabrera, por su parte, publicaría la emblemática obra El monte en 1954, Cuentos de negros de Cuba en 1940 y Refranes de negros viejos en 1955, y su obra más importante para nuestro interés en esta presentación, La sociedad secreta evacua narrada por sus viejos adeptos en 1958. Una de las investigaciones que es más completa sobre el tema, y que además es una de las, digamos, de las sabias más importantes que usa Cabrera Infante en la creación de Tres tristes tigres. En marzo de 1959, Lidia Cabrera publicaba en Lunes de Revolución el suplemento cultural del periódico Revolución Hoy Granma, dirigido por Guillermo Cabrera Infante, dos entregas de un artículo de tema evacuá, Los ñañigos, sociedad secreta, y el índice Me Bebe, la mocúa que lo consagra evacuá. El sujeto evacuá fue además referido a través de los siglos XIX y principios del XX, desde la violencia, la pobreza, la marginalidad, a través de personajes recreados en novelas como Dos Habaneras y La familia Unzuazu. Y ya posteriormente en La pseudo república, en 1926, en la primera novela policial cubana, Fantoches, del grupo minorista. Y Ecoyambao, la novela tan conocida de Lejo Carpentier, su primera novela. El resto de los trabajos estaban inclinados más bien a la criminología y a la sociología, con lo que el papel de los evacuá es prominentemente de criminales, agentes despiadados o nocivos para la sociedad cubana. En esta presentación analizo la presencia del imaginario de la sociedad de evacuá en Tres tristes tigres de Guillermo Cabrera Infante y propongo que el mito fundacional de la sociedad que usa como centro a la figura de la mujer Sikán es el elemento diegético esencial en la novela. Cabrera Infante usa esta historia para la creación de sus personajes femeninos, como ocurre especialmente en el caso de Vivian Smith, Corona Álvarez del Real. Otras figuras también, como la del músico Aribó, aparecen en la obra en función de tipificar al miembro de la sociedad, según los preceptos y principios éticos del evacuá. Tres tristes tigres se funda sobre la base de una tradición negra. El metafinal o epílogo de la novela alcanza una plenitud interpretativa si se lee de conjunto con el mito y el sacrificio ritual de la princesa Sikán para la confección de varios elementos rituales de la sociedad. El mito apunta a la indiscreción de la mujer y es medular en la comprensión del diseño de los personajes femeninos de tres tristes tigres. La práctica ritual dentro de la sociedad también apela a este faz de la leyenda, pues durante los ritos de iniciación de los neófitos en la sociedad se sacrifica un gallo, que es el sustituto de Sikán en la ceremonia, al que el dignatario de la potencia le arranca la lengua como representación simbólica de la indiscreción de la princesa Sikán. Cabrera Infante usa la figura de Vivian al inicio de la novela. La muchacha aparece en el cabaret tropicana de La Habana como una debutante en la sociedad habanera en su cumpleaños número 15. Su apellido dibuja la procedencia social, es hija de criollo con americano, lo cual nos abre paso a esta prosapia y evidente mistura. Vivian es el ejemplo de la Sikán indiscreta por antonomasia en la novela. En este sentido, nos revela un pasaje donde Vivian le narra a Eribo que no es virgen aún y que esto sería, por supuesto, un tabú para la época y una cosa que tendría que mantenerse en silencio. Este pasaje pudiera ser irrelevante sin los temas que aporta a la discusión el aludido tema musical sobre una tumba, una rumba, de Ignacio Piñero, quien además fue miembro de la sociedad abacuá, con el que cierra la confesión de Vivian y que les voy a reproducir acá. Segundo. De hecho lo tengo por acá. Entre Rabor, te suplico que por mi bien cantes mucho al recibir los despojos de la que fue mis amores. Y en el lugar que reposa, en vez de lucidas flores, siembra una mata de abropos para no olvidar quién era. Luego, en lugar de rezarle por su descanso, un requier, ruega que vaya al infierno y que el diablo le haga bien. Y en el marmo de su tumba, de eterna recordación, pondremos esta inscripción que es la copia de una rumba. No la llore, que no, no la llore. No la llore, que no, no la llore. No la llore, no, no la llore. Que fue la gran bandolera, enterrador, no la llore. No la llore más. Y justo quería detenerme sobre este pasaje aquí, no la llore más, porque su lengua la mató. Qué verdad, a esa conversadora, enterrador, no la llore. El nombre del tema expone la doble significación de tumba como tumbadora, uno de los instrumentos que toca Eribó, y como sepulcro. Resulta pintoresca la asociación del instrumento percutido con el acto de que la fémina muere, como ocurre en el mito de Sikán. Aún más cuando Eribó aparece cantando la misma canción, refiriéndose a otro personaje, la cantante Cuba Venegas. La letra menciona a la fémina como una bandolera, que es un término despectivo para la mujer polígama en Cuba. El sujeto lírico le pide al enterrador que no la llore después de muerta, elemento este que asocia indefectiblemente a la muerte de Vivian, a manera de un presagio o anticipación del metafinal o epílogo de Tres tristes tigres. En la canción Sobre una tumba o una rumba, se dice que la mujer es conversadora y que fue su lengua la que la mató, muy a tono con la versión de Sikán como reveladora y descubridora del secreto. Y he venido hablando desde el principio de la ponencia del mito de Sikán, que quiero esbozarles brevemente para que sepan a qué me estoy refiriendo. Es el mito fundacional de la sociedad de Abacuá y relata la historia de una princesa que va al río con una jícara a buscar agua. Entonces, cuando ella regresa a la aldea, está sintiendo como unos framidos, unos sonidos que confunde con el roce del viento sobre la vasija. Cuando llega a la aldea, se percata de que dentro de esta vasija estaba el pez Tance. El pez Tance era un pez sagrado que además era el vehículo entre los hombres y Abací, Dios. Entonces, lo que sucede es que una vez muerto el pez Tance, este pez que además con su bramido era el encargado de presagiar cualquier circunstancia, pues lo que sucede es que Nazaco, el brujo de la aldea, decide sacrificar a Sikán y crear el primer tambor Abacuá, el fundamento lecue. Entonces, se va a usar la piel de este pez y se van a usar otros atributos del cuerpo de Sikán, como por ejemplo los intestinos, para decorar y confeccionar este tambor. Ese a grandes rasgos es el mito de la muerte de Sikán. Cabrera Infante no solo usa esta visión de Sikán mujer indiscreta, sino que también emplea al pez Tance en una comunión con lo femenino al proveer a sus personajes de rasgos antropomórficos. Kodak, el amigo de Ribó, llama a Estrella Cachalote para describir el cuerpo de la obesa cantante. El nombre de Estrella aporta en sí los temas de lo acuático, elemento inherente al resto de las pretendientes de Kodak, como se puede corroborar en este pasaje onírico donde se refiere a Cuba, Venegas, Magalena y a Irenita. Estaba de veras en el mar, solo, y de entre las aguas azules, violetas, ultravioletas, venía un pez fosforescente que era largo y se parecía a Cuba, y después se achicaba y era Irenita, y se volvía aprieto, negruzco y era Magalena, y cuando lo cogí que picó, comenzó a crecer y crecer, y se hizo tan grande como el bote, y se quedó bollado boca arriba, jadeando, haciendo un ruido como con su boca de hígado, ronroneando, rugiendo, y después hacía los ruidos como los que hace un tragante tupido. Aquí tenemos en este pasaje una clara alusión a los ramidos del pestance y su asociación a lo femenino. El hombre de tres tigres es incapaz de lidiar con el poder de esa mujer pez mágico que produce bramidos como el tance y como el ecue, el tambor ritual que lo personifica. Se vuelve una carga pesada que le asfixia. Veas el empleo del policíndeton como énfasis de esta angustia. Y el más importante de los amantes de Vivian, que es Eribó, es un bongocero mestizo que se empeña en negar que está juramentado en la sociedad. No obstante, hay índices a lo largo de tres tristes tigres que apuntan a lo contrario. En primer lugar, en la cápita 18 de Tres Tristes Tigres, cué le llama ecobio. Y ecobio es un término usado para referirse a los cofrades o ñañigos. Entre los miembros de la sociedad vacual, el vocablo se usa para dirigirse a otros compañeros juramentados como rasgo de profunda camaradería. Cue, aunque blanco, no está exento de pertenecer a la sociedad porque a esta altura las potencias son mixtas y no se otorga la membresía basada en el color de la piel. En segundo lugar, Cabrera Infante llama al bongocero Eribó, término que refiere al isué o cura de la potencia vacuá, que consagra al indíceme, o sea, al iniciado, y es su dueño. Cabrera Infante enlaza el campo semántico de C.C. Eribó, con la figura del bongocero Eribó para delinear el poder y el liderazgo del personaje en su comunidad. El cese Eribó es el tambor usado por el isué Eribó en las ceremonias de plante. Apunta que el primer cese Eribó fue la cabeza de la mujer sican colocada en una jícara y adornada con plumas de gallos que se sacrificó a su espíritu. Nos devuelve la idea del sacrificio femenino como ritual de la sociedad y anclado indefectiblemente a la figura de Eribó. La camaradería de Arsenio C.C. Eribó y Silvestre, cuyo sustento puede encontrarse en una afinidad forjada en las filas de una potencia, es evidencia de este elemento. En la edición de cátedra, el epílogo, que yo también he nombrado a lo largo de la presentación metafinal, se construye a partir del flujo de conciencia de una víctima femenina. La estructura es fragmentaria, las palabras están dispuestas en espacios inusitados en la página, físicamente hablando, que alteran la diagramación corriente de cualquier texto al que uno puede acceder. Hay una aspiración de reflejar en las hojas las cesuras o las pérdidas de voz, y por eso les he puesto aquí una fotografía precisamente del epílogo, que son pausas prolongadas en el discurso de la víctima. Esta sección narra el dolor de una mujer que está sufriendo torturas mientras le extraen sus intestinos, pero también es un monólogo de confrontación con su agresor. En este pasaje, el cuerpo y la violencia devienen motivo de discurso tanto filosófico como religioso. La víctima cuestiona su identidad y la de su agresor. El cuerpo femenino, tradicionalmente clausurado, se expone produciendo inestabilidad. Su mutilación no es fortuita, pudiera tener una lectura ritual, si lo analizamos desde el sacrificio primigenio de Sikán, en el que se le extraen los intestinos para ser el fundamento abacuado. En este pasaje de Tres tristes tigres, se retorna a la víctima primigenia, pero, ¿quién es esta mujer sin nombre? La novela comienza y termina de manera circular con el personaje de Vivian, y esta es mi propuesta de lectura. El primer indicio de esto es que, aunque se menciona a los ñañigos y a los católicos, la narradora puntualiza que es protestante. Voy a mover acá un poco para que puedan ver. ¿Cuándo dice, cito, toda mi familia ha sido protestante, ahora usted me confunde porque me va a imponer su asquerosa ley? Recuerden que ya les había referido que en el caso de Vivian era hija de criollo y norteamericana. Entonces, este pasaje daría muchas luces en cuanto a ese diseño del personaje. Vivian desconoce otras religiones y es protestante, por la ascendencia paterna norteamericana. La víctima dibuja estereotipos deshumanizantes en torno a su asesino, catalogado de mono. En oposición a su fenotipo blanco, cuando reza, estoy con los alemanes. Alusión a las que, evidentemente, son de una supremacía de raza. El discurso de clase deriva de un discurso racial. No hay rasgo en este pasaje que apunten a la familiaridad de Vivian con su captor y asesino, por lo que no podemos examinar con precisión al victimario, mas sí podemos relacionarlo con una recreación criminal de la sociedad. Parto del mito fundacional donde la mujer es sacrificada de la alusión a la sonoridad del eco durante la tortura, del imaginario evacuado de la violencia como parte de una larga tradición literaria en la que destaca el elemento criminal de los asociados que trasciende al presente. Dentro de los cortes al manuscrito que está en los papeles de Cabrera Infante en Princeton, hay uno en el que se le hizo al epílogo que la voz narrativa remete contra los católicos y contra su ineficiencia en erradicar el mal del mundo y evitar la muerte de inocentes. Se usan, además, en este fragmento del manuscrito, verbos encadenados como maltrata, golpea, arrastra, hincha, todos asociados al campo semántico de la tortura, pero sobresale el uso de un verbo, y este verbo es el verbo zumba, que se repite tres veces. Cito, interrumpe y zumba y zumba y zumba con su peste endemoniada. Zumba se refiere a un sonido semejante al del bramido del viento o también puede tratarse de un instrumento, la bramadera, que produce esta sonoridad. Destaca en el uso de este vocablo y de su repetición la necesidad de acentuar la idea del bramido, o sea, esa sonoridad asociada al tambor ritual ecue, que es precisamente una imitación o una reproducción de la voz del pestance. Esto sitúa la mutilación del cuerpo femenino en el espacio del ritual, probablemente la creación de un tambor cesérico. Lidia Cabrera recoge criterios sobre la asociación de los sacrificios de niños blancos a las prácticas rituales de los ñañigos, quienes precisamente por este motivo fueron perseguidos por las autoridades policiales. Mucho antes que Cabrera, ya Fernando Ortiz compilaba pasajes de la prensa que datan de inicios del siglo XX en los que apreciamos el sesgo de la sociedad blanca por estas asociaciones. Vivian, a lo largo de los tres tristes tigres, se diseña como una especie de mujer niña, con apariencia de 13 años, según Eribo, quien al verla con un uniforme escolar piensa precisamente esto, que ella es de esa edad. Por lo tanto, este acto refiere similitud con los negros brujos de Fernando Ortiz, donde se asocia el rapto de infantes blancos para sacrificios rituales y que han de alguna manera anclado en el imaginario popular. La pista más consistente de que se trata de Vivian se nos desvela en el foco estilístico de Cabrera Infante, el uso de la lengua que sabemos que es como el elemento descoyante de la novela. En la última oración del Metafinal, el narrador o víctima emplea la palabra célula, cuando dice esa peste me pudre las células del cerebro. En lugar de las células del cerebro, célula, que es además un vocablo impropio del español, no existe en el español, hay una deformación lingüística, una pista jugosa del autor. En inglés existe el término cérula, cuya definición por el Merriam-Webster estoy citando. A continuación, está aquí justo donde dice, y que pues refiere, ¿no? La composición de una especie de araña, ¿no? que usa para la maceración de la presa, como esta especie de, digamos, pudiéramos decir, casi colmillos, ¿no? Entonces, la vibrante doble no es sonora en el habla habanera, por lo cual, cuando usa la palabra célula, ocurre una conmutación de la vibrante R por la líquida L, por lo que es plausible el cambio de célula por célula. Y esto es una tendencia de nuestra habla, ¿no? Nuestro habla. Lo que algunos críticos han significado como fallas del idioma, familiaridad de rasgos en los personajes de Tres Tristes Tigres, no es sino un anglicismo o préstamo léxico, dado el personaje de Vivian de manera natural por la influencia paterna. El personaje es el producto de sus padres, mezcla de criollo y anglosajón. La elección de esta pista lingüística enriquece el sentido de la frase. Vivian es víctima de la araña o captor. El énfasis final, viene el mono con el cuchillo y me registra, me saca las tripas, el mondongo, para ver qué color tiene. Alude precisamente a este momento de la leyenda, donde los intestinos, o si que, si que, son usados para adornar el tambor cese, la güira. Cabrera Infante se vale del rasgo ritual violento del mito y del imaginario recreado por escritores y periodistas sobre la criminalidad y propensión de la evacua a prácticas rituales primitivas. El epílogo no es el único momento en el que aparece la sociedad evacua en la novela. También su voz entona en el acápice sobre la reconstrucción de los hechos de la muerte del político León Trotsky. Cito. El indíseme, este es el nombre de la cápice, el indíseme bebe la moscúa que lo consagra bolchevicua. A semejanza del título de la publicación antes mencionada Lidia Cabrera en Lunes de Revolución, el indíseme bebe la moscúa que lo consagra evacua. En la sección La muerte de Trotsky, referida por varios escritores cubanos años después o antes, Cabrera Infante imita la forma de escribir en una especie de pastillo de Lidia Cabrera en este pasaje de la novela. Aquí se conmutan fonemas en función de cambiar radicalmente el sentido. Mocúa, la bebida ritual, se convierte en moscúa, alusión a Moscú. A vacuá, miembro de la sociedad vacuá, se convierte en bolchevicua, alusión a la membresía al partido bolchevique. Y una crítica muy solapada, ¿no?, de la ideología de la Revolución Cubana. La muerte asociada al tema vacuá no solo aparece anclada en el ritual, como ocurre en el metafinal de Tres Tristes Tigres, sino también asociada al asesinato de Trotsky, probablemente justificado como, en el caso de Cuellán Baó, como una manifestación de rivalidades interpotencias, pero que al igual que Carpentier, no dejan de tener un impacto político. El tema racial es esencial en el tratamiento literario de Tres Tristes Tigres, por mostrar los tipos raciales y exponer los rasgos más inminentes de la raza en la isla. El mestizaje, destacado, tan destacado por Fernando Ortiz, y su diálogo con el elemento norteamericano. Al igual que Carpentier en Ecuellán Baó, Cabrera Infante estigmatiza la injerencia norteamericana en Cuba. Se introduce la burguesía capitalista y su portento en la isla. El sacrificio del vástago de la criolla con el norteamericano es su evidencia. El personaje devora a una mujer y la idea del imperialismo, al hijo del matrimonio entre el hombre estadounidense y la mujer cubana. El sacrificio ritual expulsa a la influencia extranjera. ¿Acaso protestante? Cuando Vivian se rinde al dolor de la tortura final de Clara. Enseñeme su moral, su principio moral. Soy protestante, protesto de tanto salvajismo, un polvo de majá de cocodrilo de sapo, y se vuelve loca, loca, loca. Enseñeme su moral, su principio moral, su religión. ¿Por qué no lo enseña? Ni soy cartomántica, ni bruja, ni santera. Toda mi familia ha sido protestante. Ahora usted me confunde porque me va a imponer su ley, su asquerosa ley. Confunde la raza, confunden la religión. Todo lo confunde. El principio moral de los católicos, no de los ñañigos, ni de los espiritistas, el aire no es suyo. O sea, además de el sustento de la fe protestante de tradición familiar, vemos cómo esta repetición del verbo confunde, 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 es una apoyatura precisamente de esta mezcla, ¿verdad? Vivian interpela al perpetrador como algo híbrido e indefinido. Le exige exponga su basamento moral. La víctima percibe la ambigüedad en las prácticas religiosas, mezclas del espiritismo cardesiano con la regla de Hocha, la regla de Palomonte, la iglesia, el propio ñañiguismo. Siendo ella firme protestante, quedan claros sus principios morales. Vivian rechaza la riqueza de la ambigüedad y renuncia al mestizaje. El pasaje se torna una declaración identitaria. Cabrera Infante reafirma su postura a lo largo de la novela, la hibridación y la multiplicidad de fuentes que nutren al cubano, pero dando prominencia al elemento afrocubano. Reinscribe el cuerpo de Vivian en la creación del cese. Trasciende las fronteras materiales del cuerpo de la mujer, convirtiéndolo en cultura material, en tambor ritual. Una vacuidad germinadora en términos de severo sarduy. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias. Ahora tenemos tiempo para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, adelante. Yo puedo comenzar. Elvira, muchas gracias también a ti por tan excelente presentación, iluminadora, porque es un tema también un poquito árido para uno a veces que desconoce tantos elementos que tiene la cultura afrocubana. Bueno, a veces uno se ve como avasallado, porque son muchas cosas. Y la novela de Cabrera Infante, además de genial, también es avasallante en muchos sentidos. Pero sin duda genial y genial la oportunidad de revisitar esa obra. Mi pregunta es muy sencilla o muy compleja. No sé. Entonces, ¿esa renuncia final de Vivian al mestizaje se puede entender como una crítica de Cabrera Infante a Ortiz, a las ideas de Ortiz, a la transructuración, o no exactamente? ¿Cómo dialoga esa renuncia al mestizaje con las ideas de Ortiz? Esa pregunta, Ricardo, es muy interesante. Y tendría dos respuestas para ti. Una primera respuesta, aunque la novela se recrea en la década del 50, yo pensaría en esta renuncia al mestizaje y esta renuncia a lo negro dentro de la cultura cubana, precisamente con una serie de políticas llevadas a cabo por la Revolución Cubana. O sea, la Revolución Cubana declarar alrededor de 1962 que en Cuba no hay racismo, pues está sesgando, ¿no? Esos espacios donde el individuo negro puede discurrir sobre sus problemáticas. Una vez anulado el racismo y ver el cubano como más bien un ente múltiple, de alguna manera se apunta a esto. Por la otra parte, yo pienso que no es un rechazo de la propuesta de Ortiz, porque ya vemos que Ortiz circula a lo largo de todo Tres Tristes Tigres, lo mismo Lidia Cabrera, sino más bien una negación de un personaje como Vivian, que sería precisamente esto que nos aleja de esencias afro-cubanas, de esencias que para Guillermo Cabrera Infante serían lo cubano, ¿no? Y un poco también pudiera entrar en diálogo con propuestas como la de Nicolás Guillén, de la mulatez del cubano. Entonces, es polisémico, es como tú dices, es una pregunta bastante compleja y que agradezco mucho que la hayas hecho, pero sí tiene varias interpretaciones y estas son las que yo te propondría en primera instancia. Muchas gracias, Lidia. Gracias. La verdad es que el lenguaje de Cabrera Infante es a veces tan inestable o tan difícil, por tanta parodia, que a veces es difícil saber cuándo está hablando Cabrera Infante, si es que habla alguna vez, ¿no? Y también te quería preguntar, pero ya me lo aclaraste al final, sobre la vacuidad, el título de tu ponencia, que es la vacuidad germinadora. O sea, ya veo que no recordaba o no sabía que venía de Severo Sarduy. Entonces, claro, por ahí está esa tensión, está ahí, esa tensión neobarroca entre el vacío y la creatividad, la creación, mejor dicho. Sí, es muy interesante eso. Gracias. No, a ti. Gracias. ¿Otras preguntas? Bueno, otra pregunta, perdón que vuelva a hablar. Pero sobre el mito de Sikhan, es que yo trabajo con, o me interesa mucho el sonido, como experiencia sensorial y cómo el sonido dialoga con la literatura, o cómo la literatura incorpora el sonido, ¿no? Y en ese sentido, la novela de Cabrera Infante es como un gran hito, ¿no? Sobre todo en términos de lo musical. Pero también otros sonidos. Y estaba pensando en el whistle de la madre, que en la ponencia de Sherry, en las obras de Yolanda Arroyo, también aparece el whistle, asociado también a la memoria, en lo que queda lejos del Atlántico. Pero mi pregunta iba por el mito de Sikhan. ¿Qué relación podría haber allí con...? Tú lo enuncias y lo articulas, pero si puedes desarrollar un poco más sobre la relación entre el mito y la música. Porque está, por supuesto, el bramido con el tambor. Pero bueno, si quieres explicarnos un poquito más sobre esa asociación entre lo mítico y lo musical aquí, a través de la experiencia espiritual afrocubana. Ricardo, otra excelente pregunta y me haces pensar muchísimo. Mira, el elemento musical... Vamos a pensar primero en que todas las religiones afrocubanas tienen un basamento oral esencial, ¿no? Entonces, la música deviene ese método de transmisión de conocimiento, ese método de supervivencia de la oralidad. En el caso de los ñañigos, ellos tienen también las libretas que funcionan como una especie de repositorio de esta cultura ancestral. Pero el sonido y la música es esencial, no solo en los plantes, o sea, en las ceremonias de la sociedad vacua, sino que también ellos tienen conjuntos. Por ejemplo, tiene el conjunto Biancomeco dentro de la ceremonia que tiene una serie de tambores y que son ya de carácter más performativo. O sea, son tambores que se percuten para bailar. Pero tienen, por ejemplo, este César y Boque, como te diste cuenta tú en la foto que yo mostré de la colección personal de Fernando Ortiz, los plumeros que tienen, esos plumeros impiden la ejecución, de alguna manera entorpecen la ejecución. Entonces, hay un acto que se conoce como fragallar, que es frotar con una vara, ¿no? Este tambor y ahí entraría, entonces, por ejemplo, el mito. Para producir el bramido, ese sonido, se hace a través del roce con una varilla. O sea, no de la forma usual que uno percute el tambor y ese es el sonido que se genera. Entonces, ahí es donde tú vas viendo el impacto del mito hasta en la propia ejecución, la propia interpretación de este tambor. Y que además es una interpretación heterodoxa, ¿no?